Y seguimos con buenas noticias para los deportistas bogotanos en Tokio, ya que Roberto Terán Tafur fue el jinete escogido para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos en la disciplina de salto ecuestre. Tras cumplir un exitoso proceso de año y medio junto a su caballo, el experimentado jinete Roberto Terán recibió la confianza del entrenador nacional, Henrik Engeman. Estoy extremadamente feliz y muy emocionado porque estamos a un excelente nivel que en un buen día de pronto puede representar una medalla para Colombia. Terán tiene Endes Octov a su fiel ejemplar, con el que ya viene haciendo un gran binomio durante un buen tiempo. En los últimos seis meses, durante el invierno en Estados Unidos, el caballo fue muy consistente, tuvo excelentes resultados y yo creo que a la hora de tomar la decisión el entrenador y el jefe de equipo vio la consistencia. El mundo del ecuestre es algo que Terán lleva en la sangre, ya que gran parte de su familia ha practicado esta disciplina desde hace décadas. Sí, claro, es un sueño cumplido, no solo mi papá, sino toda mi familia, por el lado de mi mamá también. Mi tío Juan Carlos Tafur compite internacionalmente en prueba completa y representa a Colombia en muchas ocasiones. Actualmente Terán se encuentra en Estados Unidos y de allí irá a Alemania, donde tendrá su última etapa de preparación antes de pisar suelo asiático.